El maquillaje siempre se ha considerado como el aliado ideal en el día a día de las mujeres ya que se puede dar el toque final e ideal al look de cada una de nosotras sin embargo a nosotras se nos olvida que este gran compañero también cumplió un ciclo y llega un momento en el cual utilizarlo es perjudicial para la piel Hoy Tatiana Navarrete nos cuenta más sobre estas consecuencias Lo primero es que hay marcas de maquillaje en el mercado que podemos encontrar desde diferentes precios El precio no todas las veces tiene que ver con la calidad del producto porque encontramos marcas de un precio muy accesible pero con una alta calidad Lo importante es que siempre busquemos marcas reconocidas que tengan todos los permisos y como registros ante el INVIMA que si sean marcas que nos generen seguridad que conozcamos que tengan una trayectoria en el mercado porque pues estos productos los vamos a aplicar directamente en nuestros ojos en la piel y debemos tener seguridad de lo que estamos usando El maquillaje tiene cambios a medida que vamos usando los productos Los cambios suceden es porque ya el producto empieza a tener contacto con el medio ambiente o contacto con las zonas de nuestro rostro, con los labios, con los ojos y en ese momento que la polución es tan alta y que la contaminación también es muy alta ya desde que destapamos el producto empiezan a cambiar sus propiedades por eso debemos tener diferentes cuidados El lavado de la cosmetiquera, que tengamos los productos siempre limpios que la cosmetiquera donde tengamos el maquillaje esté en buen estado es un sitio bastante Entonces el producto de maquillaje actualmente no tiene fechas de vencimiento exactas que no son productos perecederos pero sí cuentan con un tiempo de vida útil después de que nosotros los destapamos y ya los tenemos en el uso de un diario dentro de nuestra cosmetiquera Si queremos hablar como de cada uno de los productos podemos hablar de pintos de vida de envases que no pueden durar los 8 meses de uso dentro de la cosmetiquera Si hablamos ya de labiales, lápices y pestalinas el tiempo máximo es de 4 a 6 meses por el contacto directo que ya tienen los labiales con la saliva Muchas veces si tenemos alguna cosa, lo ideal es cambiar todo el maquillaje porque eso puede hacer que contamine el resto de los productos y así con cada uno de los productos pero esto es importante que lo tengan en cuenta este tiempo es después de que el producto está ya en uso con cada una de nosotras no como tiempo de vida útil del producto en un punto de venta Lo principal es que la apariencia en cuanto a color empieza a cambiar cuando ya el producto tiene algún tipo de afectación Si hablamos de los polvos y de las sombras que son productos en seco empiezan a formarse como unas capas duras en la superficie del producto que muchas veces uno dice como el producto se está secando como que hay que hacerle con la misma brochita un poco más duro para que suelte realmente el pigmento ya en ese punto el producto ha cambiado todas sus piedades y es mejor cambiar el producto y no seguirlo usando ¿Esa capa qué es? Es grasa de nuestra misma piel pero ya con un uso más continuo pues esto sí va afectando y va haciendo que el producto se contamine En los labiales importante el olor Si ustedes empiezan a sentir que los brillos o los labiales cambian de fragancia después del uso ya es momento de que empecemos a cambiar y a renovar el producto dentro de nuestra cosquera Las pestañinas también en apariencia si ves que ya al aplicarla se forman grumos es importante desechar el producto En cuanto a la pestañina muchas veces cuando vemos que se está secando lo que hacemos es calentarla con las manos o ponerla en agua caliente esto no se debe hacer Ahí estamos alterando todas las posibilidades del producto y no vamos a obtener el mismo resultado cuando nos maquillemos Las alteraciones pueden ser brotes en la piel conjuntivitis, fuegos labiales porque pues el producto ya está contaminado y lo que va a hacer es causar alteraciones diferentes en la piel Algo muy importante también es que el maquillaje no se presta El maquillaje es un producto personal No puedo ni prestar ni la brocha de rubor ni el labial, ni el brillo sino todo es súper personal porque pues no podemos pasar de alguna afectación que tenga la piel se va en el producto y pues nos va a causar alguna alteración pero principalmente lo que vamos a ver son cambios de manchas en la piel irritaciones, enrojecimiento esa es como la apariencia que va a cambiar si utilizamos un producto en mal estado Las brochas de maquillaje que las utilizamos en productos cremosos lo ideal es lavarlas diariamente porque el producto por su textura en crema tiende a recoger más rápidamente cualquier tipo de hongos, cualquier tipo de infección entonces es el lavar y la limpieza de las brochas si es para polvo compacto debemos lavar cada semana o cada tercer día si la piel es demasiado grasa Toma de los polvos compactos se debe lavar dos veces a la semana principalmente los clavos para preservar más el uso del maquillaje es tener una buena limpieza en la cosmetiquera tener una buena higiene la cosmetiquera, la bolsita donde guardamos el maquillaje debemos lavarla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!